Ahí está, ya está por aquí. Pero para subir el score, le das aquí un puntaje. ¿Qué hace ese ya? Eh... Eh... Sí, sí, yo... Coño. ¿Cómo? Sí, 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 sí. ¿Puedo? Sí. Sí. Sí, es que sí. Por ahí va, al principio usaba... Eh, este mouse... Empieza... Buenas tardes. Regresa su compañero para mañana. Déjenme entender este mouse, que esto no lo venden en el llano. Ok. Álvaro Arnos se enfrenta a Gabriel Rivero. Garu. Garu es Mr. Worldwide, así que no sabemos qué región le ponemos en este momento, pero... Comienza el enfrentamiento. Iniciamos, verificamos todo. Ya está estremeando, empieza el enfrentamiento de los muchachos. Empiezan las interacciones por parte... Nos fuimos a Kalos. ¿Kalos? 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 ¿Kalos es...? Ah, cierto, verdad que todos los escenarios... Estoy disponible empezando. Disculpen, cosa de carajo, vengo ahora yo. Ya tenemos a nuestro señor Álvaro Arnos. El tuqueque mecánico que lo acaban de agarrar con el SAID y se fue, no rebotó. El hombre que está con la de... El hombre rebotó con el escenario y no pudo recuperarse. Soy optil, obvio, orasil, porque soy cloud. Que sepan de todo corazón que detesto a cloud. Detesto a Roy. Es mi región, no me importa, lo odio. Ay Dios, ¿qué hice? Veamos. Ok. Un 90% por parte de Álvaro, mientras tiene un 57%, el cloud, el mejor cloud de Venezuela actualmente, nuestro amigo Gabriel Rivero. Me va a sacar pájaro. Tremendo knockback para no terminar de llevárselo. Uy, se lleva la primera stock, Álvaro. Veamos qué tanto puede seguir recorriendo del porcentaje, porque está en una situación incómoda. Ay, cloud, lo segundo escenario. Hey, oh, hey, oh. Le metieron a plaza. Agarran el list con el SAID y vuelve a hacer SAID para que se vaya con un BAKER. Le dijeron con el firo de esta broma, saco con hucos. Ah, saco las carabotas, saco todas las cosas de con hucos. Listo. Ok, obvi. Un limit here. SAID en ningún lado. Las interacciones por parte de un personaje que sí sirve se sienten tan exquisitas. ¿Será que te hice un spamio de BAKER por parte de...? No. Porque Garu dice, yo no voy a abusar de las condiciones exquisitas de mi personaje. No hacen falta. Pues lo agarró por el cuello. Espera, obvi. La prioridad de los ataques del cloud de... Claro, o sea, se presenta en todas las interacciones y lo mató. No. Se lo llevó. Si te queda. No pasa nada por guardia. Esta patria está a punto de cerrarse. ¿Será que se lo lleva el limit? ¿Será que se lo lleva otra interacción ridícula? SAID. Exacto. Primera partida para Garu en el enfrentamiento contra ARMS. Álvaro ARMS. Vamos, le pongo un poquito. Aquí está. Aquí está. ¿Cómo puedo ver aquí el stream? Si la gente está conectando... Hay que ver el navegador. ¿Aquí? ¿Acá? Ah. Ah, listo. Bueno, la gente que es 100 usuarios simultáneos. Estamos aquí conectados. Los últimos comentarios pusieron papehashu, la venta. Estábamos Musu. Pongan el stream a Dio Araima. Ya pasó el stream a Dio Araima. Sí. Fue una turbo violencia por parte de Santiago. Pues si te hagas el caso, ya fue. Cuando Ridley cuesta $6, será mejor personaje. Los jugadores están en su proceso de baneo. Mientras yo les canto algo bonito. Un momento. Si el tiempo pasa deprisa. Mi libertad se acerca. Dame cadena perpetua. Pues quiero quedarme en ti. Un momento. Esa es la transmisión, Lalito. ¿Sí? La gente no vio ya que terminó el barrio. Perdónen, señor ignorante. Luego de la reflexión, ¿qué pasa? Que no se ve el uno. ¿Algo dice aquí de usted? Me puse uno allá. Ahora sí. Gracias, amor. Luego de media hora. Sí, pongan el bebé de cobre conja. 20 years later. Vamos. Vamos. Vamos a Samu contra Clau. ¿Será que Gabriel sabe jugar contra Samu? No lo sabemos. No es como que tengamos una Samu en Aragua. Pero algunas cositas tendrán en este enfrentamiento. No lo veo tan loco. El neutral parece Clau. La ventaja cuando Samu tenga a Clau fuera del escenario. Está bien interesante. Una serie de offers. A sacarle con pinche. Tachatá. Facto. Hopi. Ay, casi pasa. Nos desesperamos. ¿Será que mantiene la situación de ventaja su favor? No, ya regresó y empieza el espameo de Baquerzi nerd. O sea, la llevó el neutral y tampoco, compadre. Esperamos un Edgardeo. ¿Será que se ruye? Mentira. Sin embargo, la ventaja sigue estando por parte de Gabriel en el dominio del stage. Baquerzi. Baquerzi. Miren, ustedes tienen que entender que nuestro amigo Clau está en ventaja por este optimal que acaba de hacer. Yo tenía una visión en este momento, pero no sabía cómo transmitírsela. Ya iba a ser OP. Upsmash. Neutral. B. Nash. Sigue manteniéndose. Otro Saibi en esa broma. Obvió la shit. Porque soy Clau. No me pueden policiar nada. Cada vez que Clau le dé un golpe, haré un grito de cancerbero. Para ir homenajeando un poco parte de la idiosincrasia aragüeña. Más amor. Por favor. Todos necesitamos amor. Y con eso vemos que tanto puede generar humor nuestro amigo Álvaro. austro Karadis. Ey! Ey. Entra por. Esa es culpa de Ricardo. ¡Antoni! Si le he pasado. No me falte el aire. No, Diamond. Por favor, Gabriel para esta locura me está lastimando. «Ah! Maa, se lo lleva. Upsmash s o lo lleva. «No, yo» Que corazón tuung, tu pun. Kyu. vamos a ver que tanto esta partida vamos a throw landing, opel, opel será que sigue siendo ay, esperó, el niño se desesperó suéltame el agarre es el amor el amor es el amor, no la guerra ay, amigo, esa situación puede ser una locura ay, pero el tequeo más hombi nos dice que Garo está loquísimo o sea, yo no quiero de verdad decir ey, porque fue demasiado óptimo, fue elegante va a cargar todo ese límite obvio, eh pero lo va a sacar se ve que le meten bola no, no le meto bola vamos a vengar a mi padre lo ganó Garo 2-0 para entrar hasta 8 pero Pueblo ahora sí, 2-0 a partir de nuestro amigo Gabriel ey el segundo fue el segundo fue no actualiza el personaje ay, se el segundo fue Gracias.